La verdad que es grato poder ver los resultados de un torneo muy fuerte, un torneo competitivo, de un gran torneo para el Plaza Amador y individualmente para mí creo que hicimos un gran trabajo y le doy gracias a Dios por eso y todo trabajo tiene su recompensa y aquí está. Pero esto es un premio no solo para Cacho Vargas sino también para el Plaza Amador. Parte de la competencia, parte del espectáculo, yo creo que uno compite para eso, para cada vez ser mejor. Para mí no soy el mejor, para mí lo mejor son los jugadores que se lo merecen. Ellos hicieron el esfuerzo y lo corrieron por la gente, por sus fanaticadas, por la gente que fue al estadio. Yo creo que el chorrío se volcó y ese fue el espíritu que se vivió. Pero sin embargo, bueno, aquí estamos celebrando, es muy importante lo que hace la federación. Yo creo que hay que seguir haciendo eso y cada vez más. Gracias a Dios por este torneo que tuve y la verdad es una experiencia muy grande ganar el máximo goleador del torneo. Y bueno, siento que la verdad todo se dio a base de esfuerzo y humildad y le doy la gracia a Dios por esta oportunidad tan maravillosa que me ha dado.